que muy pronto los estaremos pasando por estos medios televisivos y radiodifusivos ustedes que han comprendido el secreto de la ayuda espiritual ustedes que saben que es lo que se logra hacer en este campo de amor en este campo de esperanza y en este campo de fe lo pueden lograr con mi ayuda, con su ayuda y con la ayuda de las ciencias ocultas con la ayuda del ocultismo, del espiritismo, del mentalismo no decaiga en fracasos, no permita que su vida, que su amor, que su noviazgo, que su relación se destruyan hoy mismo empiece a triunfar, hoy mismo empiece a romper esas cadenas de desgracia, de ruina hoy mismo ya desde este momento marque los teléfonos de la prosperidad los teléfonos del amor, gane chance, lotería, rifas, juegos de azar doy numerología garantizada porque ustedes tienen que salir adelante porque ustedes merecen la prosperidad regreso el amor de su vida usted que lo ha perdido, que está a punto de perder su noviazgo, su relación que es víctima de la infidelidad, del abandono, del desprecio, del rechazo de su pareja recuerden mi teléfono 313-838-5822-320 257-0666 marca mis teléfonos consulta ahora mismo y aprende cómo salir adelante y cómo triunfar el mundo está en caos la naturaleza ha cobrado venganza se está cumpliendo lo que dicen las sagradas escrituras lo dice Mateo, lo dice Isaías se levantará nación contra nación pueblo contra pueblo hijo contra padre padre contra hijo el amor de las esposas se enfriará y el de los esposos se alejará y los que no le creyeron a la verdad a la mentira le creerán el mar se teñirá de sangre las calles se vestirán de muertos y habrá lamentación y entonces el impío caerá y el impío sufrirá y los ojos del Señor se cerrarán para no tener misericordia y los oídos del Señor se mudarán y enmudecerán para no tener de él contemplamiento usted que no cree ni en los amarros de la muerte usted que dice yo me las conozco todas usted que dice yo no necesito de un talismán de una ayuda tenga mucho cuidado querido hermano porque